¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, ya es septiembre, ya es México, ya es tiempo de las fiestas patrias, todo eso y esta temporada, en esta época no va a haber grito, no va a haber cosillas ahí pero no pasa nada, no hay que ponernos tristes porque yo les voy a enseñar a hacer un platillo muy mexicano, creo una pancita, ya me las he visto en el título, es esta pancita nosotros la vamos a hacer verde, la vamos a preparar para que quede rica, te va a gustar, ya sé de lo que te hablo te va a gustar y pues nada, si quieres saber más sobre esto, síguenos, suscríbete, dale like únete a nuestro grupo en Parotex Coco y nada más, yo te mando a los ingredientes y ahorita regresamos acá bien amigos, para esta pancita, pancita verde, vamos a necesitar obviamente pancita de res para la primera cocción vamos a utilizar la pancita de res, vamos a utilizar cebolla, ajo yo le voy a poner hoja de aguacate para que le dé saborcito, un poco de sal también y pues eso es para el hervor, para la salsa le vamos a poner tomate, más cebolla, ajo, un poquito de sal y vamos a poner unas papitas así cortadas en cubos para que le dé más textura, más sabor y esto quede espectacular bien amigos, pues el primer paso sencillo, vamos a poner nuestra pancita de res, fue nada más es esta pancita que venden en las carmeterías o la encuentros en el super, yo la encontré en el super así venía en un paquetito y pues la ponemos en nuestra olla donde vamos a cocinar todo aquí mismo le voy a poner un trozo de cebolla que será como una octava parte quizás de una cebolla le voy a echar también ajo, la hojita de aguacate y sal, voy a poner como una cucharada más o menos de sal todo esto para que se vaya a cocción, yo lo voy a llenar de agua hasta que tape a la pancita hasta que la pancita ya se vea tapada con agua y la vamos a llevar a fuego, eso en fuego va a estar aproximadamente una media hora para después echarle la salsa de tomate, las papitas y que termine la cocción ya con las papas y todo eso déjame que echo agua y nos llevamos a fuego bien amiguitos, estamos aquí en la estufa y en la estufa yo voy a prender aguacate y listo, la vamos a poner a fuego alto que esté ahí en cocción y cuando empiece a hervir vamos a dejar los 30 minutos y pues ya con eso vamos a agregarle la salsita y ahorita te enseño como se hace la salsa nosotros lo vamos a dejar así tapadito, fuego alto y que corra, que corra, que corra bien amiguitos, pues lo que sigue es empezar a armar nuestra salsita, yo voy a cortar nuestros tomates para llegarle a la molienda con estos tomatillos es más que suficiente para la porción que yo te que yo te dije que nosotros estamos haciendo medio kilo de pancita pero pues tú puedes hacer un kilo, dos kilos cinco kilos si la familia es numerosa pero nosotros aquí solo somos dos entonces pues con medio kilo es más que suficiente al jalapeño yo le voy a quitar le voy a quitar las venas y las semillas para que no pique tanto pero tú se las puedes dejar, si a ti si te gusta el picante se las puedes dejar, yo se las quito porque la que no coma picante está chiquita listo, arreglos buenas y semillas fuera le va también a la licuadora y le voy a poner un ajo le voy a poner un ajo, el ajo para pelarlo lo procesamos así procesamos toda la pielesilla un poco de sal también quizás una cucharada no es tanta y listo le pongo agua y me lo llevo a moler ok ya abriendo lo que sigue es que voy a sacar un cacho de cebolla un cacho de cebolla y lo voy a cortar en medias lunas gruesas para que de buen sabor para que encontremos estos cachos así más o menos grandes pero suavecitos en nuestro caldillo y las papas le voy a cortar igual en cubos más o menos grandes esto con la finalidad de encontrarnos tropiezos de sabor hay algunas papillas un poquito de cebolla todo para que le de el saborcito que creo que a los mexicanos nos gusta la salsa verde con las papitas es algo es algo muy mexicano muy muy de la tierra listos apretos ya terminé de cortar las papitas esto ya nada más lo voy a reservar lo voy a guardar hasta que nuestra pancita ya haya estado en hervor unos 15 minutos y pues nada se los voy a echar así tal cual con toda la salsa que terminen de cocerse juntos todos para que ya agarren el saborcito las papas queden suavecitas pero firmes y la pancita tenga el sabor de la salsita verde y pues nada lo único que quieras es esperar esperar el hervor esperar a la pancita y pues ya esto es fácil entonces a mi chance limpio todo esperamos y regresamos al estudio listo entonces nuestra pancita ya estuvo hirviendo aproximadamente 30 minutos y pues lo que sigue es echarle ya el caldillo verde este caldillo que hicimos y pues va sin miedo sin miedo al éxito le quité solamente la cebolla y el ajo le dejé la hoja de aguacate para que siga agarrando este saborcito y ya empieza a oler empieza a oler hace rato ya la cocina ya se invadió de este aromita muy particular de la pancita y aquí hay una sorpresa ahorita les vamos a enseñar que es lo que hay creación de la chiquis la chiquis tiene una habilidad en la cocina que no cualquiera y ahorita van a ver la vamos a dejar otra vez que hierva y que esté otra media hora y pues nada ya después de esto que hierva bien que se cocine es el momento de la papa de entrarle de comer los dejo y ahorita que ya esté regresamos el hombrito ya se me andaba olvidando hay que echarle las papitas las papitas que ya habíamos cortado para que se vayan cocinando no me dicen recuérdeme y pues le echamos todo también la cebollita las papitas todo de una vez para que quede que buen sabor vamos a moverle tantito para que ya se cocine junto todo esto y pues ya tenemos que esperar ya estoy hambrientos ya ha salido la comidita ya está lista es momento de comer de probar esto y vean nada más como se ve ahí está la papa aquí está la pancita uy y pues pues la sorpresa la chiquis es un arrocito de bueno un arrocito blanco ella es la master en hacer arroz aquí yo no me meto con eso entonces vamos a probar voy a a ver que tal que tal quedó esto voy a probar primero una papita a ver si no me quemó perfectas suavecitas pero bien consistentes no se deshicieron nada entonces ya después de ponerle la salsa verde ya estuvo ahí 30 minutos y pues vean quedó bien ahí está la cebolla ahí está la la boncita ahí tiene el saborcito de la hoja de aguacate que sí 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 tiene buen sabor y ahora vamos a probar a la a la invitada especial la pancita esta pancita de res aprovechito de nada más y la pancita para adentro mmm 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 au ah la pancita me encanta la pancita es de mis platillos favoritos y pues qué mejor que para esta temporada de México aprovechar y comer un platillo un platillo mexicano tradicional voy a probar el arroz eso la chiquis tiene su guacamole también fue bueno eh me quedó bueno está cabecito está rico se acompañan bien los dos y pues nada más ya me voy no sin antes invitarte a que nos sigas a que nos sigas en las redes ya sabes estamos en todas las redes y ahí hacemos por aquí que deben estar apareciendo hacemos contenido donde está facebook twitter youtube instagram y todos traemos un poquito de contenido sin más también te invito a que nos mandes las evidencias las fotos de las cosas que haces y para que vayan pasando así como todas estas fotitos que ya están pasando frente a mis ojos y que no me dejan ver nos vemos en la próxima edición cuídate mucho come rico igual siga el paro Texcoco y pues nada más con rico cuídate adiós panquitares me gustó miramos y se diga que no lo mismo $ fantastic ¡Gracias por ver niżs era hora! le pér weiß se nos vemos todas las dides estas todas las distribuir a la Elena 중